El Chileno de la Culpa de Colón Hasta lo más chiquito, no sé, me presiona cuando elimino el archivo de la computadora y sale una pantalla que dice ¿Estás seguro que quiere eliminar ese archivo? Y estoy junto a mi otro amigo Somos como robots, bobi-comedia de Venezuela Es imposible que Dios sea mujer, es imposible Y eso se comprueba simplemente porque son 10 mandamientos Si Dios fuera mujer serían 5.800 cada 28 días y que Ay, no me soporto, 10 mandamientos más Así es, y estamos acá para contarte que vamos a brindar un espectáculo del 1 Haciendo stand-up comedy Del 1 Del 1 es bueno, es algo bueno en Chile De 10 sería, entonces, pero del 1 al 10 es el 10 Pero ¿a quién llega primero a una carrera? El 1 El 1, La Culpa de Colón Somos 5 comediantes que nos unimos a través de las redes sociales Whatsapp, está el señor Ricardo Quevedo de Colombia ¡Bravo! La idea es que él llene el teatro y después nos vean a nosotros para que vean que también somos buenos Y está también de México el señor Roberto Flores ¡Bravo! Van a disfrutar con nosotros, esto es increíble Estamos, vinimos de una gira por Argentina, Chile y ahora venimos para Colombia Así es, así que estamos muy contentos de estar acá Fernando, ¿algún comentario? Por favor que vengan, sobre todo porque tengo un hijo muy chico y hay que alimentarlo Así que ya lo saben, ¿cuáles son las fechas Bobby Comedia? Vamos a estar el 23, 24 y 25 en El Leonardo Las entradas están en tu boleta, vas a vacilar con nosotros, disfruta 23, 24 y 25 en Bogotá, los esperamos Así es, así que los mejores comediantes de Latinoamérica y también nosotros están en La Culpa es de Colón ¡Nos vemos!